Sanjir ha venido al South Summit 2017 buscando talento emprendedor, buscando emprendedores que puedan aplicarnos tecnologías disruptivas, como el 3D, como la realidad aumentada y la realidad virtual, como el Internet de las cosas, como las apps móviles, para mejorar las infraestructuras y los servicios urbanos en los que nosotros trabajamos y con una misión de mejorar la calidad de vida del ciudadano. Creemos que estas tecnologías digitales están llegando al mundo físico en el que nosotros trabajamos. Antes fueron aplicadas a los mundos mucho más datificados, como las telecomunicaciones o la banca, y ahora llegan a las infraestructuras y a los servicios para mejorar, como decía, la calidad de vida del ciudadano. Por eso lanzamos dos retos concretos y pedimos a los emprendedores que nos den ideas para poder trabajar juntos en cómo mejorar los servicios en la ciudad y en cómo mejorar y cómo crear las infraestructuras del futuro. Bienvenidos a todos los emprendedores de salud.